Y esa sería la primera pregunta y bueno, otra, si me lo permite, y esta es a petición de pues algunos compañeros de La Fuente de Espectáculos. Hace algunos días queremos saber si ustedes le presentaron una carta para que reaparezca Juan Gabriel. ¿Por qué se lo pregunto? Pues porque cuando él falleció, bueno, cuando la supuesta muerte, pues incluso hubo por parte de la administración anterior se hizo, se utilizaron un avión de la Fuerza Aérea Mexicana y también se utilizó el hangar presidencial. Él en esta carta se le está pidiendo que usted interceda para que él pueda reaparecer. ¿Usted ya tiene en su poder esa carta y de qué manera puede responder a esta pregunta? Gracias. Acerca de este tema de Juan Gabriel, no lo evado, lo trato porque es una persona, esté vivo, o esté muerto, excepcional, extraordinario, un gran artista. Es amor eterno. Cuando fui jefe de gobierno lo invitamos al Zócalo y como era, cantó y cantó y me esperó hasta las seis de la mañana que yo llegaba a las reuniones de seguridad y tuve con él un gran artista, un gran artista, un gran artista con dimensión social, un liberal, una extraordinaria persona, independientemente de cualquier otra cosa. Sí se acercó a mí una persona que me dice que él sabe que vive, Juan Gabriel, y me entregó una acá, pero hasta ahí nada más. No puedo decir más, no puedo decir más, no hay elementos que prueben nada. Vamos a dar como hecho de que vive por sus canciones, por su talento, por ser una persona buena, extraordinaria, una persona libre, patriota, porque si yo les contara, muy, muy, muy defensor del pueblo de México, un extraordinario personaje. Vamos a quedarnos con esa imagen. Y ahora sí ya, aquí con Juan Gabriel, terminamos.